¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este taller del Sábado Santo. Te invito a que para comenzar juntos, invoquemos al Espíritu Santo que venga en ayuda nuestra. Espíritu Santo, alma de mi alma, ven, inúndame, hazme gustar tu presencia. Ilumina mi mente y mi corazón para este momento de reflexión en el nombre de Jesús. Serena todo mi ser, ayúdame a comprender, dame valor para responder. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendícenos, Señor, en esta tarde. Bendice a aquellos hermanos y hermanas que más estén necesitando de vos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, sin duda, la Semana Santa que estamos compartiendo es una semana especial, contextualizada por la pandemia que estamos viviendo a nivel global. Esta pandemia es para nosotros, los creyentes, una posibilidad de conectar con el sufrimiento de tantos hermanos y hermanas. Es una posibilidad para no quedarnos indiferentes ante tantos dolores. Y es también una posibilidad en esta tarde, y de eso se trataría la dinámica de este taller, invitarte a que conectes con las emociones, las emociones que atraviesan tu mente, tu corazón, a raíz de esta pandemia que estamos viviendo. Y tal vez hay, desde que hemos comenzado, ¿verdad?, la cuarentena, hay imágenes que han quedado grabadas en tu mente, en tu corazón. Y sería bueno recordarlas para conectar con las emociones que han ido suscitando. Por eso te propongo que veamos juntos el siguiente video, que puede ser una ayuda memoria de estas emociones. Gracias. ¿Qué mérito tiene ayudar si tienes tiempo? ¿Qué mérito tiene ayunar cuando es precepto? ¿Qué mérito tiene bendecir a mis amigos? ¿Qué mérito tiene hablar sin ser el perseguidor? ¿Qué mérito tiene que medecir a mis amigos? ¿Qué mérito tiene comulgar y nada más? Y nada más. Sed misericordiosos. Sed misericordiosos. Sed misericordiosos. Sed misericordiosos. Y amados unos a otros. Sed misericordiosos. Sed misericordiosos. Sed misericordiosos. Sed misericordiosos. Y amados unos a otros. Sed misericordiosos. Sed misericordiosos. que leybol de las guias que también es real y nada más. еру. ¿Qué mérito tiene perdonar solo en palabras? ¿Qué mérito tiene apostar por los que ganan? ¿Qué mérito tiene dar, pero calculando? ¿Qué mérito tiene hacer el bien, pero juzgando? Sed misericordiosos, sed misericordiosos, sed misericordiosos, como el Padre es misericordioso, sed misericordiosos, y amaos unos a otros. Sed misericordiosos, sed misericordiosos, y amaos unos a otros. Sed misericordiosos, sed misericordiosos, y amaos unos a otros. Sed misericordiosos, 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 sed misericordiosos del Señor se vuelven mociones, las mociones por donde el Señor quiere acompañarnos en el camino y sobre todo quiere que seamos protagonistas en el camino de la historia. Te invito a continuación a que trabajes el tema en el pdf que te van a entregar los monitores y que desde allí podás hacer una reflexión, un discernimiento de cómo poder resignificar tu respuesta de consolación para el mundo en este sábado santo. El Señor te colme de bendiciones. Muchas gracias por estar ahí.